Creo que poco se ha hablado en España, y muy mal me parece, de esta magnífica traducción de la historia turco-bizantina de Ducas a base de la edición crítica, la única que existe, del sabio rumano Vasile Grecu. Es obra de Francisco Javier Ortolay y Fernando Alconchel Pérez y está editado por Antonio Machado. No sé si es la librería. Bueno, Antonio Machado Libros, supongo que sí, ahora todo el mundo puede imprimir. Bueno, Antonio Machado Libros está en Boadilla del Monte, pero ahí está la imprenta, así que probablemente sí se refiera a la... Además el logotipo es de la librería. Pero en todo caso, esta edición de 2006 de Antonio Machado es... bueno, dice... Ah, no, no, perdón, perdón. Sí, sí, es una obra de 2006, con lo cual no hace tanto, vamos, no hace tanto, y yo no he oído valorarla en lo que merece, y yo no, a mí no me han hablado de esta obra, la he encontrado por mis pesquisas habituales, y yo creo que debería haberse hablado mucho más de este trabajo. Ya digo, sólo hay una edición crítica, con lo cual esto es una edición sólo en castellano, pero merece la pena, además tiene un buen aparato crítico e incluso tiene un comentario filológico en el que se habla de los giros más habituales, bueno, de la fonética, del vocabulario, de Ducas, o sea, aquí lo decía, aún no viniendo en griego, prestaba atención al elemento filológico y realmente merece la pena incluso para quien no tenga el español como lengua materna. Bueno, como decía, que sí es de 2006 y de 1992, lo que hay es un agradecimiento a Pedro Bádenas de la Peña por sus mapas, por sus mapas, publicados en Duisselier, Bizancio y el mundo ortodoxo, en Madrid en 1992. Está, claro, iba a decirlo, está ilustrado con mapas, bueno, no muchos, y tampoco muy, son un poco de ordenador, el elemento gráfico no es lo más importante de esta obra, pero bueno, son mapas informativos que tienen el valor que indudablemente tienen para quienes no estén muy duchos en la geografía del Imperio Bizantino, del Antiguo Imperio Bizantino, y aunque lo estuvieran, pues que no estén familiarizados con los nombres antiguos y con los espacios antiguos. Claro, quiero decir, porque uno puede estar, uno puede irse allí, vamos, de campamento, puede estar durmiendo en las montañas y no saber por eso hasta qué punto coincide con los ríos, montes, ciudades, lugares de la época medieval, o bueno, o del fin de la Edad Media, porque precisamente esta obra es importantísima por muchísimas razones, por muchísimas razones de filosofía política, de costumbres, de antropología, pero es sin duda importante para los historiadores en general, porque empieza en la Edad Media y termina en el Renacimiento. Bueno, no empieza en la Edad Media. Ducas, que por cierto, no escribe en Miguel Ducas, como habitualmente en las enciclopedias, en los repertorios bio-bibliográficos, aparecía el autor de esta crónica, aparecía como Miguel Ducas, por la sencilla razón de que como su abuelo era Miguel Ducas, y lo dicen en una nota, es costumbre, es costumbre bizantina y perpetuada en el pueblo griego de ahora, que el nieto se llame como el abuelo, bueno, se lo llamó Miguel Ducas, entre los eruditos y entre los historiadores, pero es algo efectivamente sin ningún fundamento, porque podría perfectísimamente no haberse llamado Miguel. En todo caso, decir Miguel Ducas tiene sentido como decir Miguel, perdón, Ducas, nieto de Miguel, uno interpreta eso, Ducas, nieto de Miguel. Pero bueno, en todas las enciclopedias contemporáneas, en todos los estudios recientes, se está cambiando el decir Miguel Ducas por decir simplemente Ducas, así que para no incitar a una confusión con Miguel Ducas, su abuelo, pues directamente lo llamaré Ducas, y daré por supuesto las fechas probables de nacimiento y muerte que dan los editores, y me fío completamente de ellos y de Vasile Grecu, de quien dependen. O sea, donde hay patrón no manda marineros, yo no voy a discutir a estos eximios bizantinistas y mucho menos a Vasile Grecu. Bueno, como digo, no empieza en la Edad Media y termina en el Renacimiento, empieza mucho antes, empieza muchísimo antes, como es habitual en las crónicas bizantinas y en general en las crónicas medievales, empieza, pues ya lo digo, pues mucho antes, desde Adán, el primer hombre creado por Dios hasta Noé, o sea, empieza por Adán, pero en pocas páginas se va poniendo al día, se va, va muy rápido, o sea, desde Adán, empieza por Adán, pero enseguida se pone al día, y en la, empieza por Adán en la página 63, y en la 65 ya se explaya y se detiene, y se toma más tiempo en el, ah no, perdón, en la 65 no, más tarde, en la 67. Bueno, sí, hace, bueno, resume la historia del mundo desde Adán hasta Juan VI Cantacuceno, en cuatro páginas, una, dos, tres, cuatro páginas, está bien. O sea, quiero decir, toda la historia de la humanidad desde Adán hasta Juan VI Cantacuceno. Bueno, pues llega a Juan VI Cantacuceno, que nos anotan que, eh, que acaba su reinado en el año 1354, y el último hecho reseñado, que por cierto, el manuscrito está incompleto, está trunco, lamentabilísimamente, por eso no sabemos todos los detalles de Ducas que quisiéramos saber. El último hecho reseñado es, ah, este es el aparato crítico, estas son las notas, eruditas y muy doctas, y tiene un anexo sobre la estructura familiar y la sucesión en el imperio bizantino, pero aquí está, el final. Termina en el año 6.971, el año de la creación, que equivale, anotan, porque yo no estoy para sacar la cuenta, no se me daría, eh, coincide, anotan que coincide con el año 1462, entonces, abarca desde mediados del siglo XIV hasta 1462, y aquí se para, además se para con una laguna, con unos puntos suspensivos, termina diciendo, Concentrando el lanzamiento de las piedras en la parte de la ciudad conocida como Melenudio, logró derribarla por tierra, igual ocurrió con los baluartes y torres de otras zonas, viéndolos de dentro, y ahí se corta, como el trompetero que vio segada su garganta por una flecha sarracena, por una flecha otomana, Varsovia, creo que es la leyenda y el lugar, y ahí se detuvo, pues aquí se detuvo, aquí se detuvo la crónica de Ducas, y bueno, estaba acercado y amenazado por los turcos, porque efectivamente, como digo, ¿qué pasa entre 1350 y 1462? Pues 1453, la caída de Constantinopla, que para muchos sella el fin de la Edad Media, y abre, porque cuando una puerta se cierra, otra se abre, aunque precisamente Constantinopla cayó, porque alguien se dejó la puerta abierta, y cuando la puerta de Constantinopla se cierra, los sabios acuden a Italia, y allí surge el Renacimiento, porque por fin se puede estudiar griego en condiciones, y no como el estudio Petrarca con un profesor que no quería darle clase, y comienza históricamente el Renacimiento, que en realidad, en las artes, había empezado, gracias a estos grandes hombres del Trecento, del humanismo, Dante, Petrarca y Pocaccio, pues había empezado, y bueno, y naturalmente, Don Gil de Albornoz, y en fin, todos los grandes sabios del Trecento, del Trecento, bueno, pero había empezado para ellos, unos cuantos, estaban ya leyendo a los griegos, estaban, Petrarca, claro, estaban recuperando el arco de medio punto, las correcciones ópticas, etcétera, etcétera, la perspectiva, estaba empezando, que la perspectiva con punto de fuga, se debe, se debe naturalmente a Brunelleschi, bueno, que precisamente, claro, es un fenómeno anterior, a la toma de Constantinopla, es decir, es que dudaba, Dante, Petrarca, Bocaccio, Hidalbornoz, Brunelleschi, claro, Brunelleschi, plenamente, porque, la perspectiva la descubre, antes de que caiga Constantinopla, si, es una fecha simbólica, si se elige la caída de Constantinopla, es bueno, pues porque se cierra una ruta comercial, como el tapón que se ha impuesto por la estupidez, o simplemente la mala fortuna de algunos en el canal de Suecia, de alguno, de alguna persona que no necesariamente tiene que ser idiota, probablemente ha tenido mala fortuna, o qué sé yo, entonces, claro, esto es un libro fundamental para los historiadores generalistas, no para los especialistas en el Imperio Bizantino, que son, imagino, que son pocos, sino que al tratarse de ese sello, ese tapón, esa obturación, ese coágulo, que hay en el comercio mundial, que da lugar a una era nueva, que es el Renacimiento, pues debería ser de interés de todos, pero ya lo digo, también de los filósofos políticos, de los antropólogos, porque, claro, el Imperio Bizantino, se habla mucho de la cárcel de pueblos, a propósito del Imperio Austro-Húngaro, que fue demasiado bueno con los pueblos, a diferencia de los franceses, que llevaron la tiranía, esa tiranía de la que acabó huyendo el príncipe Eugenio de Saboya, esa tiranía de Luis XIV, pues, al final resulta que, a esa tiranía centralista, se le dieron muchísimo más las gracias, que a esa benevolencia de los Austrias, a la que acudió el príncipe Eugenio de Saboya. ¿Por qué no se ha hablado más de esta edición? Insisto, invito a su lectura, además es un libro reciente, y es un, vamos, y si lo tiene Antonio Machado, es un libro que todavía se puede adquirir, porque imagino que, me temo que no habrá agotado sus existencias, no habrá conocido una segunda edición, pero debería, y ya digo que el propio hecho de que se llame Ducas el autor, revela el talante hipercrítico y exquisito de sus autores, que no quieren dar un paso en falso, y tienen muchísimo cuidado, tanto histórico, como filológico, como cronológico, como geográfico, para dar a los españoles esta obra, en su absoluta pureza, dentro de lo posible, porque como ya digo, el manuscrito está a trunco, entonces se hace lo que se puede.